El nuevo comandante de la Policía de Córdoba, Coronel Gabriel Bonilla González, en diálogo con Larazón.co, señaló que uno de los retos más importantes para este año al frente de la policía en el departamento es continuar con la disminución del delito de homicidio. El nuevo jefe de la policía de ese departamento sostuvo que la meta nacional es reducir este delito de impacto en un 2%, teniendo en cuenta que el país viene de unas cifras históricamente bajas por cuenta de la pandemia del COVID-19, donde se estuvo en aislamiento por varios meses. Pues estaremos trabajando articuladamente con nuestras autoridades, hemos encontrado unas autoridades comprometidas, una fiscalía también supremamente comprometida con estos objetivos de desarticular todo este tipo de grupos delincuenciales que vienen cobrando la vida de las personas en nuestro departamento. De igual forma, aseguró que la dirección de la Policía Nacional ha hecho especial énfasis en la prioridad que tiene el departamento de Córdoba y las zonas del Urabá y Bajo Cauca en lo referente a la lucha contra las bandas criminales o grupos armados organizados. Tenía este tema acá del plan del Golfo, las operaciones Aquiles, la operación Agamenón dentro de sus prioridades para terminar de desarticular, desmembrar estos grupos delincuenciales que vienen sembrando terror, preocupación en nuestros ciudadanos. El nuevo comandante de la Policía de Córdoba es oriundo de la ciudad de Ibagué, Tolima. Tiene cerca de 27 años de servicio en esta institución. Ha trabajado por diferentes regiones del país y viene de desempeñarse como comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, donde estuvo durante más de año y medio.